Yo no puedo meter en mi camilla porque me llame muy viva Me llame Pamela La chica de color piel canela La que en el cumpleaños me apaga la vela Lo hace con condones, no lo hace en capela Esa es mi chica Pamela ¡Esta es mi chica Pamela! ¡Esta es mi chica Pamela! Yo la puso, la echo para acá No a los hijos de diferentes Me echo el amor cuando se lo cancó Que la gente de color me dice suavecito Cállate a poquito Y la pate niña trae un poquito Yo le digo ¡Eña! Me gusta darle por... ¡Esta es mi chica Pamela! ¡Era una chica se llama Pamela! ¡Cada vez que yo la puso, la echo para acá! Cuatro, cinco, seis veces Cuatro, cinco, seis veces ¡Esta es mi chica! Cuatro, seis, los reto ¡Esta es mi chica! ¡Era una chica! ¡Como! La vial me dice ¡Era una chica! ¡Era una chica! ¡Era una chica! ¡Era una chica! Mira ahora que me dicen ¡Era una chica! ¡Era una chica! Yo le digo por favor Yo le dije ¡Que ya trabaja entonces! ¡Como dice! ¡Me gusta darle por! ¡Me gusta darle por! ¡Me gusta darle por! ¡Me gusta darle por! ¡Gracias!